Con todo éxito se llevó a cabo en Montería, Córdoba, la Feria del Conocimiento e Intercambio de Saberes, que forma parte del programa Todos a Aprender. Docentes y estudiantes de esta región del país tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el programa que está cumpliendo con el objetivo de transformar la calidad de la educación en Colombia. En mi institución se ha visto la transformación total, diría yo. Gracias al Plan Nacional de Lectura y gracias al programa Todos a Aprender, porque nuestros profesores se han metido y se han puesto la camiseta y se han comprometido de lleno a mejorar la calidad y hacer el trabajo con compromiso. El Ministerio de Educación Nacional estuvo representado por el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Julio Alandete, y por los tutores del programa, quienes acompañan y guían a los docentes en los objetivos que se deben cumplir, como por ejemplo el énfasis en matemáticas y lenguaje. Matemáticas y lenguaje son las áreas básicas del saber, por ende es necesario que estas áreas se refuercen. Si un niño tiene buena comprensión lectora en lenguaje, la va a tener en biología, la va a tener en sociales, en filosofía. Estas son dos áreas fundamentales y básicas. Por ejemplo, la persona que también tiene una buena matemática, también va a tener unos buenos resultados en química, en física y en otras áreas básicas del saber. Es por eso que más bien trata de nivelarse esas dos áreas específicamente. Además, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con sus colegas de la región. Estos eventos sin duda son una gran oportunidad para que maestros de todos los establecimientos educativos de la región puedan encontrarse para conocer experiencias significativas de todos los colegios, donde comunidades de aprendizaje discuten y reflexionan sobre la manera como están desarrollando sus prácticas de enseñanza. Entonces, es una oportunidad para conocer lo que hacen otros y enriquecer su propia práctica. Además de eso, es una oportunidad para conversar. Ellos se encuentran en algunos escenarios y conversan sobre actividades propias del desarrollo de sus actividades académicas. Bueno, y esto les ayuda a enriquecer la manera como están desarrollando la enseñanza en las aulas de primaria de todo el país. Con este evento, se ratificó una vez más que gracias al programa Todos a Aprender, las brechas y debilidades del sistema educativo colombiano cada vez son menores. Gracias. Gracias. Gracias.